Proyecto Ciudad Televisión, le informa, educa y entretiene. A partir de 2023, en Colombia se comenzó a realizar la Feria Mundial de las Ciudades Inteligentes. En esta primera versión, Smart City Expo Bogotá le mostró durante tres días a Colombia entera y a los asistentes a Corferias las experiencias más significativas con respecto a las plataformas modernas y su inteligencia urbanística. Es la primera vez que tenemos Smart Cities Bogotá. Esta, sabes que es una feria que viene de hace 20 años en Barcelona y donde se reúnen expertos, profesionales de las empresas, gobiernos, personas a discutir cómo las ciudades pueden mejorar y cómo la tecnología puede ayudar a esta mejora de las ciudades, sobre todo para ayudar a la gente. En el caso de Bogotá, lo que estamos haciendo es ver experiencias concretas de movilidad, transporte público, gestión de datos, servicios públicos sin huella de carbono, con medios para que la vida de la gente sea de más calidad. Aquí reunimos a todos los actores que ponen el foco en este tema y ya sabes que en la vida esto permite avanzar. Cuando reúnes gente que sabe cosas, cada uno lo suyo y los pones en común, eso ayuda. Esto es Smart Cities. Sisman es una empresa de desarrollo de software que hace soluciones para ciudades inteligentes. Hacemos la plataforma que habilita a las ciudades la implementación de una ciudad inteligente y tenemos algunas otras soluciones especiales y específicas para gobierno. Y Libelion es un fabricante de origen europeo con el que se han implementado más de 200 ciudades en Europa utilizando sus dispositivos IoT. Nosotros somos Choc Producciones, somos una productora de eventos, una agencia creativa y una empresa distribuidora de equipos tecnológicos audiovisuales y de programación audiovisual y web. Tenemos productos LED como para visibilidad de marca, señalización digital, señalización inteligente, vallas, móviles, fijas, pantallas LED para la industria de los eventos, para las fiestas, los conciertos, todo ese tipo de pantallas. Y también tenemos pantallas inteligentes para grandes superficies, pantallas donde pueden escanear los productos, tener multimedias de los productos e interactuar con los productos, que es una tecnología que está llegando al país. LED Master es una fábrica que desarrolla productos de pantallas LED para diferentes soluciones y mercados y actualmente estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con integración y solución para comunicar de manera eficiente, tanto en energía como en imagen, soluciones de mercado, tanto para infraestructura a nivel arquitectónico como para temas académicos, videoconferencias, salas de juntas, auditorios. En el contexto de Smart Cities, nosotros tenemos tecnología que permite que todo lo que tiene que ver con soluciones en gran formato y gran tamaño, pues esta sea la mejor opción. Este evento de talla internacional contó con una programación de altura, con conferencistas especializados, así como expositores y asistentes a esta gran muestra de ciudades inteligentes. Una ciudad que utiliza la tecnología para mejorar la vida de la gente. Eso es sobre todo una ciudad smart. La gente se piensa que es solo tecnología, la tecnología es solo un medio para ayudar a que demos mejores servicios públicos, a que la movilidad sea más ágil, a que haya menos burocracias, a que haya más seguridad, a que podamos atender a los heridos, a los enfermos en un accidente con menos dificultad. Condensar a través de un plan organizado en un centro de gestión de tecnología la mayor cantidad de dimensiones que según las buenas prácticas y la documentación existente hacen parte del concepto de la tecnología para el servicio a los ciudadanos. Uno de los temas más actuales y por el que los asistentes ansiosamente indagaron es el de la aplicación de la inteligencia artificial en todos los procesos de desarrollo ciudadano. Algo que lo puede imitar o reemplazar finalmente el psica y personal del alma, no lo veo así. En realidad hay temas como más de otro, pero yo creo que se va a reemplazar al humano. Como decía, son temas debatibles, pero siempre va a depender del uso que nosotros como humanos le demos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el siguiente reto para las smart cities, porque es volver a utilizar una parte de la tecnología, digamos, con inteligencia, para poder mejorar todos estos servicios. Hoy estamos todos aprendiendo qué quiere decir la inteligencia artificial, qué nos va a facilitar, pero está claro que nos ahorra tiempo, que nos permite focalizar mejor los problemas que tenemos y que cuando has empezado a moverte por los chat y todas estas cosas te das cuenta que hay un recorrido que solo está empezando en el que esperemos que sabremos utilizarlo bien, porque esta es otra de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, que la sepamos utilizar bien y que eso nos permita ponerlo al servicio de las ciudades y sobre todo de la gente, porque las ciudades no son piedras, son personas. El experto en sistemas digitales inteligentes también explicó las amplias posibilidades que existen para implementar las nuevas tecnologías en los entornos silvestres. También en la Amazonía a veces pensamos en tópicos, digamos, que solo los grandes centros urbanos, pero también en el ámbito rural hay que hacer mucho trabajo y cubrir esta oportunidad, digamos, de mejorar la tecnología, la conectividad, por ejemplo. Yo creo que tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales tienen claro que la conectividad es la condición necesaria para que todos estos conocimientos y todos estos servicios puedan llegar a lo rural, a la Amazonía, de una manera, digamos, eficiente, porque el problema es que sin conectividad los servicios tecnológicos no se pueden asumir. La conectividad no tiene que ser siempre de la misma manera, hay que imaginarla y hay que trabajarla y me consta además que el gobierno desde el Ministerio de las TIC está haciendo este trabajo de pensar cómo, y con las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones, cómo podemos hacer, o a través de satélites o a través de extender la red de los repetidores de otra manera. Ahora bien, vendrán las 5G, que es el uso aún mayor de la tecnología, con los, digamos, datos utilizados para hacer nuestros servicios. Si no tenemos conectividad, todo esto no lo podremos hacer y el país tiene los mismos derechos, digamos, los ciudadanos de Bogotá que los ciudadanos de la Amazonía. Se trata de la aplicación de un estilo de vida que modernizaría nuestra cotidianidad, para lo cual muchas empresas locales buscan estar a la vanguardia de los sistemas inteligentes. Nuestra tecnología o nuestro avance como civilización, como humanidad, ha sido superior a los 10 años. La pandemia finalmente terminó incrementando todos los procesos tecnológicos que tenemos en las ciudades del mundo. Somos una ciudad muy atrasada en temas tecnológicos y de infraestructura. Pues hablar de una ciudad inteligente es muy complejo, pero podríamos usar algunas herramientas tecnológicas actuales para poder mejorar el estilo de vida de nuestra ciudad. Un ejemplo, nuestra oficina de movilidad y tránsito, los agentes de tránsito, tienen unos horarios y unas direcciones específicas donde deben cumplir su trabajo. Entonces duran todo el tiempo en una vía. Pero si usamos un elemento, un dron que digamos que no tiene un alto costo para una ciudad como Florencia, imaginémonos por zonas de Florencia una oficina de monitoreo, donde estos drones pueden darnos información en tiempo real sobre cómo está la movilidad en ciertas vías y en ciertos horarios. Expositi Bogotá es una muestra de tecnología, de vanguardia, para que permitan a las ciudades ser agradables y tener toda la información posible a la mano a través de la tecnología para mostrarle a los turistas nuestra ciudad. San Vicente del Caguán debe estar en Expositi Bogotá. Un saludo allá al equipo que se encuentra en Bogotá de producción desde aquí, de San Vicente del Caguán. Si le gustó este video, opine, comparta, síganos o suscríbase gratis a Proyecto Ciudad Televisión. Le informa, educa y entretiene. Gracias por ver el video.